La música de los felinos Que no me rayes, me pasé de todo Me borraste nuestro tema estando preso Con un millón de visualizaciones Me daba el libertad y con eso pagaría mis canciones O mi nevera llenaría Hace de allá la hipocresía, la fantasía Paga la blanca que te mete todos los días Cabrón dime que daño ese tema a ti te hacía Gallitas de coca con los directivos de Canal Sur Tema colabo con el rey del sur Confidente sevillano, imitador de Daddy Yankee La gasolina no es potencia pa' tu carro, 20 monkey Ya no recuerdas tu llamada pa' que hablaras con José L La diferencia entre nosotros es que en Sevilla no te quieren Llama matones, no soy el hijo pródigo de dos mayones No pillo bofetones Si me pisas este charco trae botas de agua Meme de mi name flow, ninja como cagua Los pájaros te ven y gritan agua Chiva chivatón de chivatón escupió Lluvia dorada y tu sin paraguas Que no llames tu manager pidiendo tregua Que en las perras como tu se ven a reguas Venderías a porquiera por flotar en la mierda Maricón del culo Yo soy la calle puedes mamar mi verga Luego te tanga con los gitanillos de mi tierra Raperos flamenco, raperos de mierda Cabrón que tengo más yo te avasallo Tu eres poco pollo pa' tanto gallo Tu inviertes en bolsa previo pago Yo soy un esmayao y tu un drogado What up El cani mamarracho, profesor chiflado Ey, píntate las canas mamanajo Ruegale al Maca y de la fuente una colapo Y métete el dinero de los show en el lavabo What up En acapella, en prisión o en el extra radio Tu flamenco campeón estás casado Peso pluma mariguita versus peso pesado Después de esta soplapo he ganado Peso pluma mariguita versus peso pesado Después de esta soplapo El zami, 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 mardo El himno es gang, shit Defergent, bain, 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 bain Joder, lesiones de vida En el nack y fiel Dale patencia a tu cara Oye, hace El tiempo en mi niño Tiene esta prueba en la base Ahora coge a toda la gente de tu público Y le explica las mierdas que piensas de ello Le dicen que son unos malignos Le dicen que tienen mucha maldad Que toda la culpa es de ellos Ya, ya, entonces 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 Dímelo Tú estás muerto, enterrado Que son los malos El público No me digas Oye, y otra cosita más Déjate de round Déjate de peca Déjate de tiradera Déjate de porquería Porque tú nunca has ido en el ritmo Tú eres un patata Tu eres un patata S-I-G-A M-A- B-B-B-A Asse P-C-T Papa frita Ritmo de flamenco J на�ら��kie M-A-R-T-A-R-T-A-S P而且 Tardito mamarracho De mierda Cabrón, no juegues con el pan de mis niños Que es simplemente una estrategia para hacer ruido, tío, y para repercutir. Porque la verdad es que últimamente, pues, mis redes sociales y mi rollo con los estudios se van a apagar. Nah, lo que yo te diga. Un puto papa frita.